Bueno, quiero daros las gracias de corazón por acogerme hoy en esta jornada inaugural, en este comienzo de curso. Me hace muchísima ilusión y entonces agradezco a FUEM, agradezco a Víctor que encarnó la invitación. Y vengo a hablaros, es verdad que el título lo consensuamos Víctor y yo antes del verano, es apuntes para un nuevo currículo, pero en realidad al preparar mi intervención de hoy me he dado cuenta que lo que voy a es que compartir con vosotras y vosotros son más bien o es más bien una mirada sobre el currículo, una mirada que he ido forjando, que he ido construyendo a lo largo de toda mi trayectoria profesional. Y claro, inevitablemente yo llevo más de 30 años a pie de aula y apenas seis como asesora técnica docente en el ministerio y ese es el motivo por el que la intervención se va a distribuir en tres partes. Una primera va a tomar la forma de un relato. Voy a hablar casi, voy a dar notas de una biografía profesional en relación con un tema que ha sido central en mi quehacer cotidiano, como es el del currículo. Una segunda parte, algo más breve, sí que tendrá un carácter expositivo y compartiré con vosotras y vosotros, bueno, qué es lo que sabemos de los nuevos currículos que se nos vienen y una última, brevísima, que será una exhortación. Mira, en esta primera parte que casi podría empezar con el Érase una vez, podría deciros que yo fui una alumna aplicada que nací en un hogar rodeado de libros en el que se hablaba mucho sobre las palabras y que creo que estudié filología porque me encantaba leer y me gustaba la historia. Llevada también por mi vocación docente, en cierta medida mamada también en el seno familiar, estaba anhelando, estaba deseando llevar a las aulas aquel tesoro que para mí suponía la literatura. Pero es verdad que me bastó un año, un año de dar clase con aquel mismo manual con el que yo había estudiado, todo un curso de literatura española para constatar que lo que conmigo, futura filóloga, había funcionado no se podía trasladar tal cual a cualquier contexto escolar. Yo quería llevar a críos y crías allá donde yo estaba, pero los caminos que se me ofrecían me parecían intransitables. Y entonces empecé a hacerme preguntas. Las preguntas empezaron por el cómo y me comprometí no volver a dar ese curso de literatura de la misma manera en que había pretendido hacerlo y sabía que además la siguiente vez tendría que hacerlo en equipo. Nacieron así, nació mi primera programación complementaria a la del departamento, una práctica que me ha acompañado hasta el último curso, porque siempre he encontrado cómplices, pero es verdad que también hemos encontrado resistencias y afortunadamente he estado siempre en departamentos donde han podido convivir distintos estilos, distintas maneras de hacer las cosas, pero por coherencia creía que tenía que poner sobre el papel aquello que estaba haciendo. No me valía aquello de cuando yo cierro la puerta de mi aula hago lo que quiero. Entonces, en aquella primera programación alternativa los cambios tenían que ver fundamentalmente con el cómo. Un cómo que afectaba, pues en vez de aquel enciclopedismo de la historia de la literatura española desde la Edad Media hasta nuestros días proceder a una selección y establecer muchas lecturas en contrapunto entre el ayer y el hoy. Pero claro, inevitablemente, tras el cómo viene el qué. Pero ¿por qué son estos y no otros los contenidos que tenemos que llevar a las aulas? ¿Por qué? ¿Quién lo ha decidido? Y ahí nació un embrioncillo de tesis doctoral. Y en aquellos momentos descubrí que nuestros programas escolares eran herederos de la escuela del siglo XIX en el que la función fundamental encomendada a la escuela era conformar una ciudadanía nacional en los ciudadanos. De ahí los programas de historia, de ahí los programas de literatura. Pero claro, si los paraqués estaban cambiando, se habían ido alumbrando nuevas leyes, no podíamos llegar a esos nuevos destinos por los mismos caminos de siempre. No basta con cambiar los carteles que nos indican los destinos en las carreteras para que las mismas carreteras nos lleven a otros sitios. Veíamos que para fomentar el hábito lector, pues no nos valían los textos canónicos de la literatura española. Tendríamos que ir complementando la literatura canónica con los títulos de literatura juvenil que estaban entonces apareciendo en sus primeras colecciones. Pero es que al mismo tiempo estábamos haciendo ya talleres y cursos de formación en género y rápidamente nos preguntábamos por qué pasaba con los currículos, dónde estaban las mujeres en los libros de texto. Si queríamos coherencia entre nuestros planteamientos y nuestras prácticas, tendríamos que empezar también a cambiar ese canon escolar, incorporar a las mujeres, ver por qué hasta ahora eran menos las mujeres reconocidas en el canon, qué dificultades habían encontrado y acometer también lecturas con perspectiva de género en la literatura canónica y en la literatura infantil y juvenil que tan rancios modelos sentimentales y amorosos estaba planteando a nuestras y nuestros adolescentes. Pero es que además estaban llegando los hijos y las hijas de la inmigración. Estábamos hablando mucho de educación intercultural que hacíamos con un canon limitado a la literatura nacional. Estábamos imponiendo unas señas de identidad a los recién llegados sin abrirnos a la conformación de identidades múltiples como inevitablemente requiere el mundo que habitamos. Y en estas preguntas en torno al para qué empecé a leer frenéticamente cuanto tiene que ver con nuestros estudios teóricos de referencia, crítica feminista, los estudios poscoloniales y aquí recuerdo el deslumbramiento que para mí supuso Edward Said con su orientalismo, la construcción del otro a través de los relatos, también a través de la literatura. Pero en última instancia, seguro que ya lo tenéis en la cabeza, en torno a todas estas preguntas, la tía una fundamental, que es el con quiénes, con quiénes estamos en las aulas, cuáles son sus necesidades. Porque la realidad es que lo que estábamos constatando, que lo que era sin duda una irrenunciable conquista social, que era la extensión de la escolarización obligatoria hasta los 16 años, no venía acompañado realmente de un, me resisto a utilizar la palabra éxito, la consecución de los aprendizajes necesarios para que cada uno de los críos y crías pudiera tomar las riendas de su vida personal, social y profesional. En última instancia, de lo que fui cobrando conciencia es que el currículo escolar es una construcción social y que, por tanto, no es una verdad revelada y que tenemos la responsabilidad de discutir y que en ese proceso de discusión nos cabe a nosotros, los docentes, una responsabilidad esencial. Si en nuestro, me estoy refiriendo fundamentalmente en este primer momento a cuanto tiene que ver con la educación literaria, fijaos, los para qué se habían ido cambiando, los para qué serán otros, el fomento del hábito lector, el desarrollo de habilidades de interpretación, la transmisión de un patrimonio cultural que consideramos valioso, cuyo perímetro, desde luego, teníamos que revisar. Fijaos que aquí estábamos hablando ya de conocimientos, de destrezas, de actitudes y el objetivo último de todo esto es que lo que se aprendiera en las aulas pudiera ser transferido a otros contextos. El objetivo último es que chicos y chicas fueran capaces de leer ya fuera del instituto obras cada vez más complejas y de acometer lecturas cada vez más complejas de las obras. Fijaos que aquí estoy introduciendo algo que tiene que ver con este enfoque competencial que parece recién llegado, pero que quienes estamos a pie de aula desde hace muchos años quizá hemos mamado desde nuestras propias disciplinas de referencias. Una combinación de conocimientos, destrezas y actitudes que reclaman unos aprendizajes que se puedan poner en acción en otro tipo de contextos y en otro tipo de situaciones. Pero, entre tanto, se habían sucedido los cambios legislativos, los cambios también en los currículos, la LOCSE, la LOCE, la LOE, la LOCE y, sin embargo, muchas de las prácticas permanecían inmutables. Es verdad que se estaban haciendo muchas y muy valiosas cosas, pero lo que en el imaginario social significaba aprender lengua y literatura sabíamos perfectamente lo que era, lo de las frases y lo de los autores. Y fue entonces cuando descubrí también de la mano de Jiménez Sacristán que el currículo no es uno, sino que son muchos los currículos de los que hablamos cuando hablamos de currículo. Porque está el currículo legislado, que además no es el mismo, el decreto de mínimos del Ministerio, que el desarrollo autonómico que posteriormente se hace. Yo os invito a hacer un ejercicio interesantísimo, coger cualquiera de las leyes anteriores, me da igual que sea la LOCE, que sea la LOE, y hacer un estudio comparativo del desarrollo autonómico, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en Cataluña y en el País Vasco. Se aprende muchísimo, creo que solo se aprende por comparación y creo que solo se aprende a leer el currículo también por comparación. Y esto es un ejercicio muy interesante. Pero además del currículo legislado, está el currículo editado, el de los libros de texto. La mayoría del profesorado no lee el currículo legislado y creemos que el currículo es el libro de texto. Otro ejercicio al que os invito es al de coger cualquiera de las leyes, coger dos, tres libros de texto y ver qué toman y qué dejan. Porque bien sabemos que aunque las leyes cambian, los libros de texto en gran medida permanecen. Currículo legislado, currículo editado, currículo programado, que en muchos centros es una traslación del currículo editado, la programación del departamento, es una copia del índice del libro de texto elegido. Luego está el currículo en la acción y ahí sí que somos diferentes. Incluso en un mismo departamento distintas personas tienen distintos estilos con más o menos grados de diferencia. Y por último está el currículo evaluado, que es el que finalmente todo lo homologa. Pensemos hasta qué punto las evaluaciones externas, la EVAU, acaba condicionando lo que se hace y lo que no se hace, no sólo en el bachillerato, sino desde luego en la secundaria y no sé si incluso antes. Y creo que nosotras y nosotros debemos tomar las riendas del currículo programado, en la acción ya lo hacemos, pero el currículo programado, que tiene mucho que ver también con la emancipación de según qué materiales curriculares. Por eso me alegra extraordinariamente, ya lo sabía, las iniciativas de elaboración de nuevos materiales curriculares, porque yo creo que son la vía más rápida, más eficaz y más inteligente, para que realmente aquello que hagamos en las aulas guarde coherencia con aquello que pensamos y creemos. Y creo que debemos meter también, hincar el diente a cuanto tiene que ver con el currículo evaluado. Yo sé que hay cosas que se nos escapan, tendremos que dar la brasa, tendremos que protestar en el afuera, pero creo que hay otras que sí que están en nuestro radio de acción y es el plantearnos si las maneras en que evaluamos son coherentes con lo que pretendemos, con esos para qué que nos habremos formulado. Y si esto que os he contado rápidamente en relación a la educación literaria vemos que presenta muchísimos planos de fractura, ¿para qué si habláramos de la educación lingüística? En la que desde los años 70 se habla de la necesidad de impulsar los enfoques comunicativos, el objetivo es desarrollar la competencia comunicativa del alumnado, su capacidad de desenvolverse oralmente y por escrito en todo tipo de contextos y, sin embargo, las prácticas docentes no siempre son consecuentes con estos principios que en la teoría todos asumimos. Muchas de esas prácticas, a las que he aludido antes brevemente, no responden a las necesidades del alumnado, a la diversidad lingüística de nuestras aulas. No responden tampoco a los estudios teóricos de referencia. En las ciencias del lenguaje, más allá de los estudios gramaticales, han cobrado muchísima fuerza la pragmática, el estudio de los usos lingüísticos contextualizados, la sociolingüística, el análisis crítico del discurso. Nuestras prácticas muchas veces no son coherentes tampoco con cuanto se ha avanzado en las didácticas específicas, el modo en que aprendemos a leer y a escribir. Es formación que no tuvimos muchas veces en nuestra formación inicial y a la que solo hemos ido accediendo quizá de una manera autodidacta. Pero tampoco muchas de las prácticas son coherentes con las necesidades del mundo en que vivimos, en que necesitamos gente que se sepa comunicar no solo de una manera eficaz, sino también ética. Y por no hablar, sería un tercer elemento, con todos esos ejes transversales del currículo, la igualdad de hombres y mujeres, la sostenibilidad medioambiental, la educación intercultural, etc. Que ha quedado siempre como territorio de nadie porque nadie ha asumido. Yo creo que es fundamental el acometer trabajos interdisciplinares que pongan esos grandes problemas en el centro y que cada uno y cada una nos asomemos desde las aportaciones que pueden ofrecer nuestras disciplinas de referencia. Paso a la segunda parte. Lo he dicho muchas veces. El acuerdo es unánime acerca de la necesidad de renovar los currículos. En el caso de la lengua y la literatura, la necesidad de emanciparnos, por ejemplo, de los cánones universitarios. Tenemos que dar respuesta a otros para qué y ser coherentes con ellos. En este momento, tras la aprobación de la LOMLOE, se están gestando los nuevos currículos. ¿Son estos nuevos currículos la respuesta a las demandas que tenemos a nuestras necesidades? Yo no lo sé. Lo que pasa es que no me gustaría pecar ni de ingenua ni de jatalista. Ni de ingenua porque soy consciente de la cantidad de cambios simultáneos que hacen falta para que lo que aparezca en una ley deje huella en las aulas. Cambios en nuestra formación inicial y permanente, cambios en los materiales didácticos, cambios en la organización escolar, en los procedimientos de evaluación, también en las evaluaciones externas. Y dependeremos mucho, quienes trabajamos y damos clase aquí en Madrid, del desarrollo autonómico que haga la Comunidad de Madrid, de los currículos de la LOMLOE, que pueden llevar a puntos absolutamente diferentes de aquellos que se han pretendido desde el decreto de mínimos. Pero bien, creo que también, os decía que no me gusta tampoco ser fatalista, creo que en gran medida los currículos serán aquello que nosotros queramos que sean. Es decir, reivindico una recualificación profesional del profesorado y tenemos que empezar por creérnoslas. Los currículos dan muchísimo margen de acción, mucho más del que tenemos interiorizado. Creo que con los currículos en la mano, incluso con los de la LOMCE, se podía ir mucho más lejos de lo que habitualmente hemos sido. Entonces, ¿qué sabemos de los nuevos currículos? Y voy ya de manera telegráfica. Por una parte, ha trascendido como la nueva impronta este enfoque competencial que no es nuevo, que está ya desde la LOMCE y desde la LOMCE, aunque es verdad que muchas veces había mucha incoherencia entre muchos de sus componentes y ese enfoque competencial no ha llegado a ser efectivo. No voy a entrar en la discusión en torno a los significados del término competencia, como sabéis, es polisémico. No se me escapa que tiene, hace ya años, que las políticas educativas de los distintos países vienen dictadas por instancias supranacionales, unas de corte más exclusivamente economicista, otras no. Pero también yo he apelado al concepto competencial de la educación desde mi condición de profesora de lengua castellana y literatura y que se retrotrae a mucho más atrás, mucho antes de que yo hubiera oído hablar siquiera de la OCDE. Entonces, ¿qué son las competencias? Pues esa combinación de conocimientos, destrezas y actitudes que hay que movilizar en el aula en situaciones de aprendizaje de tal manera que aquello que críos y crías aprendan lo puedan transferir en él afuera a la resolución de problemas y para llevarlos a la acción. Por tanto, yo creo que la pregunta clave no está solo en las competencias, en cuáles son estas competencias, sino en el servicio del para qué las ponemos. Las competencias en la LOMLOE se toman directamente de la recomendación del Consejo de la Unión Europea de 2018. Se establecen ahí ocho competencias y en España se han acogido tal cual, apenas con un cambio de nombre en las dos primeras, en vez de competencia en lectoescritura, se le llama competencia en comunicación lingüística, en vez de competencia multilingüe, competencia plurilingüe. La tercera es la competencia STEM, matemática, ciencia, tecnología e ingeniería, competencia digital, competencia personal, social y de aprender a aprender, competencia ciudadana, competencia emprendedora y conciencia y expresión culturales. ¿Cómo se ha trasladado eso a los currículos? Mirad, a la manera en que se ha hecho en Portugal, la primera pieza del currículo que se consensuó fue lo que se ha llamado el perfil de salida del alumnado al término de la educación básica, entendiendo por básica la secundaria obligatoria y también los ciclos de formación profesional básica. Ahí, a partir de la contextualización de esas competencias, del acercamiento al contexto educativo español, se han establecido una serie de descriptores para cada una de las competencias, teniendo en cuenta una serie de paraqués y los referentes fundamentales han sido los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y de los denominados retos del siglo XXI que giran en torno a derechos humanos, igualdad de hombres y mujeres, respeto y cuidado del medio ambiente, hábitos de vida saludable, consumo responsable, compromiso con situaciones de inequidad, violencia y exclusión. Y, bueno, me dejo alguno, ya lo veréis distinto. Ya lo veréis con calma. En ese perfil de salida, repito, que es el que va a tener valor prescriptivo a la hora de conseguir el título o no de graduada en educación secundaria, eso es la brújula esencial de los nuevos currículos, hay una serie de descriptores por cada una de esas competencias que son las que se han tenido en cuenta en el desarrollo de los currículos específicos de cada área o materia. Es decir, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la competencia en comunicación lingüística, lógicamente, ha de ser asumido en el desarrollo curricular de las demás áreas o materias. Y lo mismo, en el desarrollo del currículo de lengua y literatura, tendremos que tomar elementos de las distintas competencias. Entonces, la segunda pieza, tras ese perfil de salida y ya dentro de los currículos específicos de cada una de las áreas o materias, la siguiente han sido lo que llamamos las competencias específicas, las que establecen esa bisagra entre el perfil de salida y el currículo específico de la materia. Y por leeros una, porque sepáis de qué hablamos cuando hablamos de competencias específicas, yo leo, por ejemplo, la de conocimiento del medio social y natural de primaria. Sabéis que los currículos de infantil y primaria se han filtrado este verano. Es público, por tanto, lo que voy a leer. Dice así, las competencias específicas tienen siempre un qué, un cómo o un para qué. Analizar críticamente las causas y consecuencias de la intervención humana en el entorno, integrando los planos social, económico, cultural, tecnológico y ambiental para favorecer la capacidad para afrontar problemas, buscar soluciones y actuar de manera individual y colaborativa en su resolución, poniendo en práctica hábitos de vida sostenibles y consecuentes con el respeto, cuidado y protección de las personas y el planeta. Esa es una competencia específica de un área materia. Y os leo a modo de ejemplo una de las de secundaria del currículo de lengua y literatura. Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, utilizando un lenguaje no discriminatorio y desterrando los abusos de poder a través de la palabra para favorecer un uso no solo eficaz, sino también ético y democrático del lenguaje. La cosa era buscar una coherencia entre estas competencias específicas, los antiguos objetivos, por así decirlo, y el resto de los componentes del currículo. Inmediatamente lo que nos planteamos tras las competencias específicas era los criterios de evaluación. ¿Cómo vamos a poder diagnosticar el grado de consecución de estas competencias específicas para poder intervenir en la mejora? Y una vez establecidos esos criterios de evaluación, los saberes básicos. ¿Qué saberes en plural? Saber, saber hacer, saber ser, requieren críos y crías para poder efectivamente desarrollar estas competencias específicas. Y en el caso de la lengua y literatura hay muchísimo investigado que hasta ahora no se había trasladado a las aulas en relación a cuanto tiene que ver con la cooperación conversacional, con las estrategias de cortesía lingüística que nos ayudan a reflexionar, por ejemplo, acerca de cómo podemos discrepar sin meter el dedo en el ojo del interlocutor y sin renunciar a ejercer nuestros derechos cuando debemos hacerlo. Entonces, las piezas de los nuevos currículos son estas. Perfil de salida al término de la educación básica para el término de la secundaria, aunque hay un perfil orientador al término de la primaria y otro orientador también para el término del bachillerato. Y luego, dentro de cada una de las áreas amaterias, competencias específicas, criterios de evaluación, saberes, y, aunque no va a ir en el BOE, sino como anexo, todo esto ha de ponerse en la acción en situaciones de aprendizaje que han de diseñar cada uno de los equipos docentes. Veo que me voy a pasar con el tiempo y no quiero detenerme más ya en las situaciones de aprendizaje, pero que de lo que se trata no es de que críos y crías repitan determinados saberes, sino que los pongan en acción a partir de unas situaciones de aprendizaje que nosotros hemos diseñado para que todo eso se ponga en juego. Me gustaría haber podido hablaros también del calendario de los nuevos currículos, pero hoy en día está todo en el aire. Se tenían que haber publicado los decretos de mínimos ahora en septiembre, con un poco de suerte se publicarán antes de las navidades, porque se han pasado a las comunidades autónomas, tiene que pasar también por el Consejo Escolar del Estado, etcétera, a partir de los informes. Esos borradores se revisan, se reformulan, se publican en el BOE y a continuación ya es el momento de las distintas comunidades autónomas hacer sus propios desarrollos autonómicos, pero sí o sí estos currículos entran en vigor en los cursos impares, el curso que viene y en los pares el siguiente. Es decir, que yo sí que os invitaría que en cuanto que aparezcan publicados los currículos el decreto de mínimos, empezárais a ir mirándolo, analizándolo, debatiéndolo, etcétera. Y por último, y acabo ya, os decía que quería acabar con una exhortación y es esta. Y además, os la digo desde mi condición de profe a pie de aula, pero os la digo también desde mi condición de asesora técnica docente en el Ministerio. El currículo es nuestro, el currículo es vuestro, creámonoslo y hagamos aquello que sea coherente con lo que pensamos, con lo que queremos y lo que necesita nuestro alumnado y el mundo en el que vivimos. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos